¡Cállate! ¿Y qué es la gente usted? Le hablo ojo, dice. La pati. Le hablo ojo. Ya le hablo ojo, dice. A la vuelta y le hablo ojo más rápido. La recaminan porque yo ya tengo slime. Aquí llevamos tortitas. No, faltan. Falta. Falta más peligro también. Voy a echar esto, mire. Ay, no. Siento que me ha jugado. Ya mucho comí. No sé. ¿Qué le dio de arriba? No. No. Tampoco. De la, de la esta le... Le, 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 le. No. Le, 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 le. No. Que me hace falta la torta también. Ah? No, y no es la que tiene. No. No. Falta la de pollo. La de pollo? No. No. De res. Esa es la suya, verdad? No, ahí está. No, ahí está. Déjenme. Déjenme, déjenme. La han puesto de prueba. No, pero te pregunta uno. ¿Y Don Julio qué? Cualquier cosa no te deja en la mesa, obviamente. Es que le digo yo que la han puesto de prueba. A ver si somos, este... ¿Qué? ¿Qué onda la vende? ¿Qué onda la vende? No, que ustedes... Ustedes... Ustedes la canquearon. Fíjese, son malos comunes. Montenciales. Marcos colores. Pien! darkones, onlyvieces, shri! Tienes mealientes, shri. 10 dice... O mames. Es nichts. Jaquipate, no. A ver, voy a beber. ¿Ves? Y ahí están las bocas. Ay no, me hagas así. ¿Te falta de mí? Falta para mí, falta. Sí. ¿Y los de mayo estuvieron? Sí. Entonces, miren señores, ya lo echamos a la misión. ¿Ven las bichas? Ya lo echamos a la misión para ir a comer taquitos. Sí. Y nos echamos el tequila ahí. Gracias ahí al sucriptor que nos mandó va. Para que nos pusieran unos ratitos. Víjale. 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 Mi sueño me dio. Víjale. Víjale. Relajaba. No se me sienta bien. Como relajante. No se me sienta bien. No se me sienta bien aguada. Estén a la nereida. Estén a la nereida. Agarren la nereida. Ahí, ahí, ahí. Feliz y contenta. Bien hartada. Sí, muy bien. Y bien feliz. Y bien chuponeada. Y bien chuponeada. No le hacemos nada. Sí, no le hacemos nada. Las vamos a llevar porque ya casi ya las vamos a repartir a que se termine. Sí. No, porque entre nosotros nos han dicho que las comemos. No, tenemos que tomar. ¿Quiere otro trago? Entre todos. ¿Quiere otro trago? Ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. Es que mira pues. Los tequiles se toman al tiempo. Y que ella toma de un solo. No. Por eso que ella después anda a decir. Ay, ¿de quién es esto? Diablo, loca, bagosa. Se toma tranquilo. Para que no te pegue tanto. Pero le hace la nereida. Gracias. 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 Todo es riquísimo. Todo. Espérenos otro día. Ay, no. Dios mío. Escóndalo. Escóndalo bien. Escóndalo bien. Escóndalo bien. Escóndalo bien. Porque si no viene. Me voy a esconderlo. Miren. Ajá. Meta todo esto adentro. Todos afuera. Todos en la cama o todos en el suelo. ¿De qué? ¿Pidieron el? ¿El YouTube? ¿El canal? ¿El YouTube? ¿El canal? Ajá. Se van a suscribir. Está bueno. Otros seguidores más. Sí. Hay que decir. Ajá. 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 Vamos. Y vemosle con todo. Aquí. Qué bueno. Aquí. Tenemos la misión de darle un pequilazo a la suegra de todos. Sí. A la Griselda. A mi madre. A mi madre, señores. No sé. No sé. A ti. En la mesa estaba aquí. Un insecto. O sea Dios por la Cora. Yo le he dicho. Lo de la Cora. La llave es para la vida. Sí, pero fue la Cora vida. Es que... Vaya, miren. Los efectos. Uy, efectos. Uy, efectos. ¡Uy, efectos! No, mira Dios, ahora, oh, si duele. Ahí está el efecto. Muy bien. No tome porque, mira. No tome, Miguel. Es malo, ¿cómo es? Es Malia este suscriptor, ¿cómo se llama? Malia, mira. ¿Cómo se llama? Sí, Malia, su que le llama. ¿Cómo se llama el suscriptor? El suscriptor. ¿Cómo es ella? Hola, Jessy, está la grabando. Galván. A la próxima que lo mande. A la próxima que lo mande es para un coctelito. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? El coctelito, no. No, no está todavía. Un coctelito. Amor. Un coctelito ahí. Un coctel de concha. Sí. ¿Oíste? ¿Oíste? ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¿Por una necesidad? ¡Oh, la, la! 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 ¡Oh, la! ¿Y dónde está el coctelito? ¡No, no está! ¡No, no está! ¿El qué, vos? No, en serio. ¿Qué andas buscando? La llave. No, en la llave. En la bolsa. En la bolsa, va. ¿Dónde está? No, en la bolsa dentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la bolsa. En la bolsa. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ya la hallaron. Ahí va. ¡No! ¡No! Sí. Sí. Cuádate, Nereida. Aquí está. Ya está. ¿Por qué la montó ahí? No. La bruta, dice. Usted la bruta, que anda de borracha. ¿Anda burla, vos? No. La Jessica bruta, la metí ahí, vos. Sí, bruta le dice, mire. Respeteme, Nereida, porque yo nunca le andaba faltando respeto. si, si hablas con cosas, yo quiero montar vengase, porque hasta vengase a hablar solo tranquilice porque yo también quiero que agresivo, vuelve a la Lala yo quiero gope pa soy yo, no quiero gope vaya pues, ya parla, la voy a poner en la chica la viva de los dos oscuros de ese guardado Don Julio mira Miche, mira Miche cojete bien, toma la curva de todos adiós bueno y entonces pues creo que allí es el lugar bien bonito porque la comida es muy rica allí en el lugar donde está donde ven y y el parque de Jass iba y le vamos a la columpiada vámonos porque la mía está lloviendo y el agua puede venir si es peligroso, nos vamos a mojar todo ahí es el parque, está bonito aquí vámonos para allá, para allá para allá los bailes, allá los hace los bailes es party es party la verdad a sentirme a sentirme en casa pero aquí solo esa parte es un baile no, también hay un baile bueno señores entonces nosotros vamos a continuar con más así que saluditos ¡alburgo! ¡alburgo!